Polideportes es un portal periodístico especializado en deportes, es un nuevo medio de comunicación que ofrece el Politécnico Gran Colombiano, en donde los estudiantes de comunicación social periodismo, los estudiantes de medios audiovisuales, de diseño gráfico, de mercadeo pueden participar haciendo trabajo periodístico para informar a la gente. El Politécnico nos ha brindado la mejor experiencia que un estudiante puede tener, creo que para el futuro es muy bueno, dado que muchos estudiantes del Politécnico no tienen estas herramientas de aprender de manera tan dinámica, tan cerca al deporte y para nosotros es muy bueno. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar la creatividad, la motivación de nuestros estudiantes para que tengan una experiencia real y puedan desarrollar ese proceso de aprendizaje que han venido teniendo durante sus clases y durante sus cursos. El deporte es una actividad cultural, se necesita que tenga alguien que pueda organizar su información, que pueda desarrollarla, que pueda comunicarla. Todos los que quieran participar en Polideportes pueden acercarse a PoliMedios, allá estamos con las puertas abiertas para recibirlos y no sabemos mucho de periodismo, comenzamos a formarnos en periodismo y pronto van a ver sus trabajos publicados en polideportes.poligran.edu. Polideportes.com.